¡Qué Risa! ¡Ey! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Estamos arrancando! ¡Qué Risa! Señoras y señores, estamos en vivo. Ceci Vega, ¿cómo estás? ¡Buenas noches, mi amor! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Buenas, buenas! Ya estamos arrancando. ¡Qué Risa! ¡Qué gusto escucharte! ¡Hola, chiquito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, chacarrito! Bien, aquí, atrapado en el maldito tráfico. ¡Sí, ya me di cuenta! Yo voy con rumbo a Radiópolis. Yo dije, hoy voy a hacer cabina como todos los días. No, hombre, pero estas lluvias están bien perras. Y en esta ciudad, mira, bueno, ¿qué digo de Guadalajara? Que también se inunda horrible, ¿verdad? ¿Andas mojado? ¿Andas húmedo? Ando humedecito. Ando humedito. Sí, sí, pero ahorita no importa. Ahorita ahí llego y me caliento. Eso, eso. Para eso estamos todos para calentarnos los unos a los otros. Mutuamente, por supuesto. Oigan, y así arrancamos el día de hoy. ¡Qué Risa! 55, 51, 6, 6, 8, 9, 2, 9. Está listo para que ustedes también se comuniquen y nos cuenten si como el mapache andan un poco mojados, andan un poco húmedos. Está lloviendo en gran parte de la República Mexicana. Así que, pues, mándenos por ahí un mensajito de dónde les anda... ¿Cómo andan de lo llovido, no? ¿Cómo andan de lo llovido? Exacto. Este debería ser el hashtag de la noche. Hashtag, ¿cómo andan de lo llovido? ¿Eh? ¿Cómo andan de lo llovido? Sí, que nos digan. 55, 51, 6, 6, 8, 9, 2, 9. Y, pues, bueno, prácticamente estamos arrancando. Fíjate que estoy viendo acá. Ya, Indio Brian, ya, tranquilo, mijo, tranquilo. Ya también aquí está por llegar este muchacho. ¿Por qué? Pues, está acá mandy, mande mensajes. Métanme, dice, métanme. Métanme. Ábranme, ábranme el micro. Ay, que no sé qué. Ay, que no sé cuánto. Ay, que no sé. Aquí estoy, que aquí estoy. Mira, pero, Indio, ahí te pasa lo que dice la productora. Que dice el ingeniero que no le aparece nadie conectado. Que dejes de engañar al público que quieres conectarte. No quieres conectarte. Ahora, si quieres, yo me sacrifico, Indio. O sea, yo me salgo aquí del 5 para que te metas tú. Exacto. Porque nos está viendo el Indio Brian, el cual ahorita en un momentito más va a platicar con todo el público. Mira, el Indio dice, no me puedo conectar. Bye, entonces. No, Indio. Claro. Ponte a chambear, Indio. No puede ser. Qué conveniente. Qué bárbaro. ¿Cómo andas de lo llovido, Indio? ¿Cómo andas de lo llovido? Oigan, lo que se conecta a este individuo llamado el Indio Brian, nos vamos a ir con una rolita y ahorita arrancamos nuevamente. Nuevamente los saludamos. Perfecto. Recuerden el hashtag de la noche. Hashtag. ¿Cómo andas de lo llovido? ¿Cómo andas de lo llovido? Va. ¿Cómo andas de lo llovido? Que me lo comenten, por favor. Vamos a música, así arrancamos. Ahí volvemos. Así arrancamos. Bienvenidos. Estamos en vivo. Qué risa. Qué risa. Bienvenido al único campeonato donde no se pierde. El campeonato del chiste. Muy bien. El campeonato del chiste. Ahí tienes que estar una viejecita, ¿verdad, Ceci? A ver, a ver, échale. Échale. Ya como de pronto. ¿Qué tan viejecita? ¿Qué tan viejecita? Pues ya así como... ¿Qué es? Ah, como el compayazo. Ah, ok. Como el compayazo, pero en hembra. Dije. En hembrita. Gracias. Ok. Yo como yo aquí batallando en el tráfico, ¿verdad? Ok. Así, con la señal y con todo el internet horrible, ya sabes, ¿no? Entonces, de repente, la para un policía de tránsito. Dice. Abuelita. Papeles, por favor. A ver su licencia de manejo. Uy, joven. No tengo licencia de manejo. Ok. Entonces, este... A ver, los... Acá, el... La tarjeta de circulación. Uy, joven. No, no. No tengo tarjeta de circulación. Bueno, pues aunque sea, muéstrame su IME. No, joven. Me nace mucho que yo ya ni voto. Yo ya ni creo a los políticos. Todos son igual de ratas. No, no tengo. Bueno, eso ya lo dije yo, ¿verdad? Pero... Ok. Así es el chiste. Eso es. Ya no tengo tampoco IME. No tengo tampoco IME. Uy, abuelita. Pues no tiene IME. No tiene tarjeta de circulación. No tiene, pues, licencia de conducir. Me va a tener que dar una mordidita, ¿eh? No. Pues tendrá que ser chupadita porque dientes tampoco tengo. No, joven. ¡Qué bárbaro estuvo buenísimo! ¡Qué bárbaro estuvo buenísimo! ¡Qué bárbaro! El chiste que sea diferente, que sea diferente. Oiga, bonito. Resulta que ahí estaban dos amigos, ¿no? Estos eran dos amigos. ¿Qué tan amigos? ¿Qué tan amigos? ¿Cómo tienes? Compas, compillas, compillas. ¿Cómo...? ¿Un ejemplo? ¿Cómo quiénes? Pues como un... un indio Brian y un compayazo, ¿no? Ah, no, compas, obviamente, amigos. Compas, oigan, estaban platicando y llega uno y le dice, oye, ¿sabes qué, compadre? Te vio la cara de preocupado, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo? Y le dice, ¿sabes qué, compadre? Sí, ando bien frustrado. Es que yo estaba bien orgulloso de cómo ponía a mi mujer. La hacía llegar de una manera inimaginable. Era una cosa tremenda, se estremecía, gritaba, soltaba así unos gemidos bien impresionantes, ponía los ojos en blanco, o sea, una cosa bárbara. Yo decía, la hago llegar y ver el cielo. ¿Y qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Todo era fingido, ¿qué? Dice, no, compadre, descubrí que era epiléptica y pues... ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Qué maravilloso, buenísimo! Muy bueno, muy bueno. Va sintió, va sintió. Ahí tiene que llegar la abuelita, ¿verdad? Llega la abuelita, música de abuelita para que uno se inspire. Llega la abuelita a la sex shop, ¿verdad? Ajá. Y llega y le dice al dependiente, al vendedor, le dice, disculpe, señor joven, ¿usted ve de estos vibradores de la marca Willapower? Willapower? Eh, sí, sí, señora, sí tenemos, ¿quién quiere alguno? No, 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 nada más quiero saber cómo, 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 cómo se apagan. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, estuvo buenísimo! ¡Por eso venía un poquito! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bonito! Bueno. Aquí se anda la cámara 97.1. ¡Hello, Guadalajara! ¿Te atiende la feci, por qué es tu paisana? Ya, a ver, venga, cuéntanos tu chiste, pero primero dinos cómo te llamas. Me llamo David, de acá de Guadalajara. Venga, David. Échale, échale. Pues ahí tienen que eran dos jóvenes, estaban haciendo, pues, cosas malas adentro del carro, teniendo relaciones, sexo y todo, ¿verdad? ¡Madre santísima! Entonces, ya estaban así, habían acabado, y le dice el muchacho a la burrilla, oye, ¿sabes qué? Y me adivinas el sabor del preservativo, te doy 10 mil pesos. ¡Hola! Y dice, bueno, ya apaga la luz del carro y todo, y empieza la muchacha aquí, y entonces quiere vomitar. Y le hace, ¿qué traes, qué traes? Guácala, dice la muchacha, sabe a pescado. Dice, pues, déjame, lo pongo. ¡Los quiero mucho! ¡Abrazo, corazón! ¡Te queremos también! Mañana nos vemos en el mercado de San Juan, bebé. ¡Ay, Dios, qué cosas! Ahí tienes que llegar a Caperucita Roja con la abuelita, ¿verdad? ¡Ajá! Dice... Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Es que son para verte mejor, Caperucita. Abuelita, abuelita, ¡qué manos tan grandes tienes! Es que son para tocarte mejor, Caperucita. Abuelita, abuelita, ¡ay, qué bocota tan grande tienes! ¡Ay, lo que pasa es que tu abuelita era un africano, mija! ¡No, no! ¡Uy, la la chulada! ¡No, pues, son grandes! ¡No, y deja que te enseñe otra cosa, nieta! ¡No, no, no, no! ¡A la llamada, bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Aquí son en la chulada, 97.1. ¡Hola! Yo no hablando de cosas grandes, ¿qué cosas? ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡A ver, bebé, cuéntanos tu chiste, por favor! Estaba Caperucita Roja. Ajá. De tanto correr. Sí. ¡Qué barro, estuvo buenísimo! ¡Qué hermoso! ¡Está bien cansada! Ahí va Caperucita Roja, ahí va caminando, ya sabes, ahí va en el bosque, ahí dice, ¡ay, Caperucita Roja, una niña muy feliz! Ahí va, va, y de repente llega el lobo, ya sabes, ¡ah, ja, ja, ja! ¡Caperucita, Caperucita! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, ay! ¿Sí sabes quién soy yo? Sí, eres el lobo feroz, eres el lobo feroz, y vas a hacer que yo me vaya por el camino corto y tú por el largo y quieres ir y ponerte como mi abuelita. ¡No, no, 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 no! Ese es otro cuento, Caperucita. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡No, yo lo que quiero, yo lo que quiero, Caperucita! ¡No, no ha acabado! ¡No, no ha acabado! Ese es otro cuento, Caperucita. Yo lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es que te voy a llevar allá atrás de los matorrales. Lo tengo que arreglar porque, pues, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Y, 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 y te la voy a poner, te la voy a poner donde jamás se la han puesto. Ajá. Y dice Caperucita, uy, nomás que sea adentro de la canasta porque de otra manera no creo que sea. Es que esa Caperucita se juntaba con el mapache y le enseñó cosas. ¡Qué maravilla! Le enseñó cosas. ¡Vámonos, Corbusi, que regresamos! ¡Qué risa! Es la hora de comértelo. ¡A mordidas! Uy. ¡Qué silencio! ¡Qué rico! ¿Qué se van a comer? Ah, yo te diría. Pero estoy bajo la lluvia y lo único que se me antoja es un chocolate caliente y... La verdad, bueno, un virote podría ser, ¿no? Un virote. Me ganaste. Ay, qué rico. Un virote, un baguette. Qué rico. O un bigote. Un baguette de esos de 20 centímetros que venden ahí en el sub. ¡Ah! Un bigote de chocolate. Un chopeadito ahí con leche. Se me antoja un bigote, amigos. ¡Cerdo! No, el bigote ya pasó de moda, el bigote ya no, ya no se usa. Se me antoja. Se ve feo, de hecho. Un bigotazo. Pónmela de bigote para... Para que tome agua como perrito. ¿Les gusta, por ejemplo, este... Unos chopetones de plátano macho? Estarían buenos. ¡Ay, sí! Un postre muy chavo. ¡Uy, sí, claro! O ese postre... Plátano macho con lechita... Arriba. Se me antojó. ¿Han probado el camote en barras de calabaza? Solamente el camote. Eso es bueno. Solamente el camote. El camote en barras de calabaza es buenísimo. No, yo a secas, a secas. Puro camote. A secas, así, sí. Puro camote. Como resbalas, a pura secas. No. Está delicioso, pero no... Minimo un escupitajo, mi hija, algo ahí para que... No, 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 no. Echarle al bollito, a un bollito, tantita cajeta de... Xochiquilpan. ¡Ay, es muy rica la cajeta de Xochiquilpan! Mándame un botecito, ¿no? Para enverrar. ¿La qué buena, hola? Una salchicha con Nutella. Sí, la qué buena, la bendicita con tu una. Hola, chula. ¿Qué tal? ¿Cómo andas de lo llovido? Súper bien, gracias. El hashtag de la noche. Oye, este, ¿qué vas a cenar el día de hoy? Ay, pues ya les llamé hermosa y hermosa. Ya, ya... Ya comiste, ¿eh? Ya. ¿Qué comiste? Adivinaria. ¿Qué? Adivina. Uy, ando... ¿Cómo? Pues dame una pista, pues, o sea... Es algo que nos gusta. Está grueso y es carnudo. ¡Ah! Ah, ¿qué podría hacer, muchachos? Estoy confundida. A ver, danos más datos. ¿Un chicharrón? No, y se come. A mordida. ¡Ah, mordida! ¿Se come o nomás se chupa? Se come. ¡Ah, mordida! ¡Ah! ¡Ah! Sí, porque puede ser una paleta y se chupa y no se come. ¡No! ¿Qué será? Estoy confundida. Estoy muy confundida. Dinos, dinos. Un tamal. Con mucha carne. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se antoja en este momento, claro, por supuesto. Ahora que si se te hace... Con un champurrado. Si se te hace pesado este... Y no puede pasar la coca. ¡Ándale! Para repetir, dice, para repetir, tamal. Para repetir, tamal. ¡Ah! ¡Ah! A ver, Lidio, Brian. ¿Con qué te comes el tamal? Con melo. Con pelos. No, con leche podría ser. Con atolito. ¿A poco no les gusta el tamal con pelos? No. ¿Es rico? No nos gusta. Es rico. De repente estar comiendo tamal así. Bueno, si es elote. A lengüetazo. Y luego de repente así... Ah, andas bien enfermo. De pollo, de pollito. De pollito. Se me antoja un tamal. Voy a encargar uno en este momento. Sí, sí. ¡Mande! Voy a mandar un saludo. No te vas con el tamalón que te cargas. ¡Mándalo! ¡Manda el saludo! Quiero mandar un saludo para mi tía Teresa, que lo estoy escuchando aquí en Guadalajara. ¡Ah! ¡Ay, caramba! Saludos para la tía Teresa. Oigan, ¿puedo mandar un saludo yo también? ¡Claro! No, tú no. ¿O cómo? Oigan, quiero mandar un saludo para Regina. Regina Coeli, hasta la Ciudad de México. El fin de semana me tocó verla por allá en la Alcaldea Tlalpan. ¿Regina qué? ¿Cómo se apellida? Coeli. Es una niña pequeñita, hermosa, chula. Le mando un abrazo. Y por allá nos mojamos el fin de semana con la lluvia, así que le mando un besote. Besos. Chiquita hermosa. Gracias por acompañarnos. Mija, este programa no es para niños, pero qué bueno que lo escuches. Claro. Gracias por acompañarnos. Te mandamos un beso, Regi, con mucho cariño. Ay, Dios. Nos vamos a ir con música y ahorita regresamos. Nada más como que la sección no era la adecuada para mandar muchísimo. Pues es que ya empezaron con los saludos y como que dije de una vez. Saludos a Quinto B de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza. Benito Juárez, del turno, Mazatino. Saludos a los niños del jardín. Los del jardín de niños. Los chapulines. Es un abilondo soler. Bueno. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estás, compadre? Ya estás listo. ¿Qué vas a cenar? Dinos, dinos. Pero cachondo. Sexy. Dínoslo, dínoslo. Me voy a comer unas quesadillas, pero ahora me voy a tomar un té. Un té de hogar. Con dos huevos. Ay, qué combinación tan fuerte. Sí, está algo fuerte. Con una salsa verde. No, no te va... No se te va a ir a soltar el estómago. Riñón. Riñón gallego, ¿no? ¿No te gusta así del español? ¿No? ¿No te gusta? Qué internacional. No, no, no. ¿Por qué? No, no. 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 Ay, caramba. De verdad. Saludos, amigos de Cervisa. Saludos. Saludos, bebé. Besos, carnal. Tú que eres garrachero, échate unas gorditas con masa cuata. Amiéntate un lactobacilos que hace chirota para esa flor intestinal, porque lo que te metes está fuerte. Si quieres, yo te puedo dar directamente del botecito los más de mil millones de lactobacilos que hace chirota vivos que traigo. ¡Cervo! ¡Qué rico! ¡Ay, Dios! Ya se andan queriendo salir solos. O si no, el compañazo, pero el estos búlgaros y ya todos los búlgaros. ¡Pura batería! ¡Pura batería al compañazo! Se los están comiendo los gusanos vivos al compañazo. Se los están comiendo los gusanos vivos al compañazo. Son gente bien fea. Mejor los dos chicos de música, de verdad. Se está pudriendo antes de morir el compañazo. Bueno. Vámonos a música, ¿no? Ok. Sí, ya hablamos. Ahí volvemos. Ponme la canción tan bonita del norteño que dice Sácame, Lupe, ven y... Esa me gusta. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. ¡Qué risa! Si ya se te fue el tren, todavía estás a tiempo de subirte al tren del meme. ¡Al tren del meme! ¡El tren del meme! ¡El tren del meme! ¡Del meme! ¿Qué onda? El tren, el tren, el tren del meme. Ya con eso, si quieres ya con eso. Si quieres ya con eso. ¡El tren del meme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuál es el tren del meme del día de hoy, mi querida? A ver, échale. Ceci Vega. A ver. A mí también me gustan. Claro. Uy, como cuando el mapache te enseña unas fotografías que trae ahí en su teléfono de ciertas personalidades. Y luego, mira, que también me mandaron esto. Y luego uno dice... A mí también me gustan. Luego de repente se carga una que otro material interesante. La verdad, la verdad. Sí, claro que sí. Como cuando entre la familia está platicando la tía Jovita de... ¡Ay, no, no sabes lo que le encontré a Sergio! No sabes al hijo, ¿verdad? Dice, no, no, no sabes. Unos tickets ahí de unos privados. De seguro va a esos lugares donde hay mujeres. Ahí al Selva Negra, donde luego va Ceci Vega. No, 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 no. De esos lugares con mujeres ahí todas exuberantes. Y yo pienso... A mí también me gustan. Ah, dale. O como cuando te dicen así de... No, pues aquí ando, ¿no? Tomándome unas bien heladas y esto y el otro. Y entonces uno te sé. A mí también me gustan. Ay, sí. Como para que te inviten, ¿no? Como para que de repente te inviten. Sí. Oigan, hablamos de invitar. Invitamos al público a que se suba al tren del meme 55-5166-8929. 55-5166-8929. O cuando el público te marca y te dice, ¡Ay, me voy a comer ahorita un chorizo! O estoy bien grandote y que estoy calotro. Y luego uno dice... A mí también me gustan. Claro, por su pollo, por supuesto. ¡Ay, Dios! Hay llamada, a ver, línea 37. A ver, bueno. Aquí está la que buena 97.1. ¡Eso! ¡Súbete al tren! Cuando el Rafa Valles dice que... El Rafa Valles. Le gusta desvelarte. Igualado, ese chaval. De fin de semana. Y ahí dice la Ceci. A mí también me gustan. A mí también me gusta desvelarme, por supuesto. Nomás que el Rafa se aprieta la truza y luego no nos invita a desvelarnos. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Corrección. Rafa Valles no usa truza. Usa suspensorio. Exacto. Suspensorio. Tanguita Tarzanera. Exacto. Abrazo, carnal. Cuídate mucho. Así la hacemos. Como cuando le presentas una pompi a tu compa, ¿no? Ay, del yaco no vas a andar hablando. Sí, sí, sí. Le presentas acá. Mira, te presento acá a mi carnita. Y te contesta. A mí también me gustan. Como cuando marcan y queremos que la gente participe porque es interactivo. Qué risa. Bueno. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches, criatura. Súbete el tren. ¿Cómo cuando qué, mi amor? Cuando te dicen, ¿quieres unas chelas? Pero te están invitando. ¿Puedo decir marca? Sí. Sí. Cuando te invitan una superior. Ahora. Y te dan coronas. A mí también me gustan. Pues es que ya ha regalado lo que sea, amigo. La verdad. Sí, sí, sí. A la gorra ni quién le corra. A la tonallita, eso. Sí, claro. A la gorra ni quién le corra. A la tierrita, sí. Oye, limosnero y con garrote, pues, ¿cómo? Así no se puede. Hombre. No le invitan nada a esto. Abrazo, carnal. Cuídate mucho. Abrazo. Oiga, como cuando está tu pareja, tu novia, tu esposa y te enseñan las fotos de sus amigas del viaje de graduación en la playa, ¿no? Así de, ay, mira, mis amigas, las extraño. Ay, ay, mira, mira. Aquí se acababa de operar sus bubis esta Viviana, Vivi. Mira, ay, ¿a poco no están bonitas? Y tú, no, mi amor, no. No, ¿cómo no? Bonita tú, mi vida. Pero por dentro piensas. A mí también me gustan. Claro, como cuando estás, mira, con tu pareja en la intimidad, ¿no? Ok. Y tú eres de esos vatos que se rifa, que baja acá, que baja, que baja y que. Como yo, como yo, como yo. Qué río. Se empieza a oír así como cuando un perrito está tomando agua. Como un gatito está tomando leche, se dice. Exacto, exacto, exacto. Y luego tú le dices a ella, tú le dices a ella así de, ay, ya qué rico. Llevo acá una hora, mija. Ahora vas tú, te toca a ti. Y ella te dice, no, gordo, a mí no me gusta eso. Es que, ¿cómo te lo voy a? Y tú le contestas, es que. A mí también me gustan. Claro, la cosa tiene que ser pareja. Dar y recibir, dar y recibir. Hacemos limpios, higiénicos. Porque así debe de ser. Es como cuando da su regalo. Que huele a pescado, pero que sepa a pollo. Claro. Viene siendo, viene siendo como un intercambio, ¿no? Exacto. Como un trueque. A mí también me gusta. Claro, si me voy a, si me va a quedar la lengua toda este, ¿cómo se dice? Escaldada. Ay, yo ya estoy diciendo muchas cosas, perdón. Y es que luego queda bien. Haz de cuenta que comiste de esos sabritones que ves que raspan la lengua. Sí. Ay, a mí también me gusta. A ver, bueno. ¿Los sabritones? Ah, bueno. No. Bueno, la que buena 97.1. A ver, bebé, súbete al tren, Guadalajara, preciente. Como cuando hablan de ti, de mi Ceci hermosa. Y yo digo. A mí también me gustan. Uy, uy, uy. Próximamente les voy a mostrar algo que nos hicimos. Ahorita no voy a dar detalles. Qué rico. Calendario 2024. Ceci Vega. 20-25, Menzo. Ah, sí, cierto. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Saludos a la gente bonita de Guadalajara. Los quiero a todos. Cuéntanos, Ceci. ¿De qué se trata? No, no, no. Luego les platico fuera del aire. Vámonos con música y ahorita volvemos. ¿De qué parte de tu físico? Este. ¿De la cabeza para arriba o de la cabeza para abajo, ah? De la cabeza para abajo. Y de lo mismo para arriba. A mí también me gusta. Bueno, otra llamada. Otra, otra. Bueno. Sí. Uno al tren. Ajá. Súbete. No estés triste. Súbete, súbete. Como cuando te invitan a unos sacos de carmitas, te comes ocho. A mí también me gustan. Claro. Ay. Pues invítame dos de carne de cabeza para llevar. Bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Estamos en vivo. Gracias por acompañarnos. Oye, como cuando, como cuando el pollo, ¿verdad? Y la qué buena. Y esa compañía a través de redes sociales. Presume a sus lojutores. Presume a sus talentos. Y de repente el director de la competencia dice. A mí también me gustan. Ay, el más deseado. Ay. No, no. Ay, mapache. Yo hablo porque ya se están llevando a todos. Humildad. Humildad. Pero se están llevando. Echa la humildad, padrino. Lo más chafita, la verdad. Vámonos con música y volvemos. Así lo vimos. Ya deja de tragar. Vámonos. ¿Quieren sabritones para que se les escalde la lengua? No. Ahí te va el paquetaxo. Ahí te va el paquetaxo. Voy a la máquina por algo y ahorita vuelvo. Qué rico. A la máquina de churros. Ay, qué corriente. Ay, vámonos con música, por favor. A mí también con la máquina de churros. Después de escuchar. ¡Qué risa! Bienvenido al único campeonato donde no se pierde. U, I, U, A, A, J. El campeonato del chiste. ¡Muy bien! Campeonato, campeonato, campeonato del chiste. ¿Quieres sabritones? ¿Quieres sabritón? ¿No quieres escaldarte la lengua? ¿Cómo andas el sabritón, este, mapache? Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Por favor. Sí, andas bien. Muy bueno. ¡Ah! ¿Qué dijiste, Cecilia? Que me lo cuentes todo, venga. Ahí tienen que ir a una comadre, ¿verdad? Ajá. Está medio fuerte, a ver cómo le cambio ahí para que no suene tan... A ver, a ver, a ver, échale, échale. La comadre en su casa, dándole pecho al bebé. Ah, ok. Amamantando, ¿no? Que es la palabra correcta. Claro. Entonces llega el compadre. Llega el compadre y dice... ¡Comadre, ¿cómo está? Buena tarde, comadre. ¿Qué pasó, compadre? Comadre, ¿y mi compadre? No, no está. Fíjese que salió hoy. Estoy yo sola, compadre. Ah, ok. Y nomás se le quedaba viendo al compadre ahí, al bebé, ¿verdad? Ajá. Y la señora así de... ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué tanto me ve? Comadre, fíjese lo que pasa es que... Me da mucha pena decirlo, ¿verdad? Pero no sé si sabía que a mí mi mamá me abandonó de chiquito. Sí, compadre, sí supe. Yo nunca tomé pecho, comadre. Yo no sé qué sea eso, comadre. Nunca he sentido el sabor del calostro. Que esa es la palabra correcta, ¿eh? Claro, la leche materna. Compa, comadre. Hágame el favor. Mira, ahorita no está el compadre. Yo podría, por vez primera, probar el calostro. Ay, no, compadre. ¿Cómo que va a decir la gente? ¿Cuál gente, comadre? Si nomás estamos usted, yo y el bebé. Bueno, compadre, pero rapidito, ¿eh? Y deja al chamaco ahí en la cuna. Véngase, véngase para acá, compadre. ¿Y sabe el compadre? No, el compadre se pegó. Como becerro. Yo hago los efectos especiales. Como becerro. El compadre estaba. Y la compadre. Ay, compadre. Pero apúrese, compadre. Ay, compadre, apúrese que ya puede llegar su compadre. Y el otro estaba chupi, chupi. Y la compadre. Ay, compadre, pero apúrese, compadre. Ay, compadre, apúrese, compadre. Ay, 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 compadre. Y después de media hora, ¿verdad? Después de media hora, el compadre se voltea y le dice a la comadre. 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 ¿Qué pasó, compadre? No, y hasta le temblaban las piernitas a la comadre. ¿Qué pasó, compadre? Comadre, hágame un favor, comadre. Hágame un favor. El que quieras, compadre. El favor que quieras. Un bolillito, ¿no? Ya es mucha leche. Ay, Dios. Qué bonito es lo bonito. Un bolillito, compadre. Ay, se lo tengo que pedir, compadre. Se lo tengo que pedir. Pídalo, compadre, pídalo. Es que era así. Un bolillito. Ya me había tardado mucho. Ya, 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 ya. Bueno. ¿Qué pasó? La queba 97.1. Ay, mira. Hola, hermana. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Es que es el mes, es el mes del Prime. Muy bien. Estoy muy bien. Venga, cuéntanos su chiste, hermana. Y bájala tu radio, hermana. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a platicar? Ay, pues miren, ahí tienen. Una señora lleva a su niño y le dice, Hijo, hijo, te voy a llevar con el pediatra porque tienes tu penito en color que no debe de ser. Ah, ok. Ya se lleva al niño con el niño, ya, con el pediatra, perdón, ya se lo lleva y le dice, Doctor, fíjese que mi hijo tiene el penito anaranjado. Señora, le molesto, por favor, si nos deja solos. La señora sale al consultorio del pediatra y el doctor le dice al niño, le da un zapo y le dice, chamaco cochino, le he dicho que cuando coma, vea películas porno, no coma chetos. Nosotros te queremos más. Saludos, hermana. Ay, son tremendos. Son tremendos. Oigan. Oigan, hay tienen, ¿qué? ¿Vas tú, Cecilia? Oigan, hay tienen que... El del aguacate. Que era un hombre, ah, que era un hombre de 70 años, ¿no? Se casa con una morra de como de 30 y le preguntan a un amigo, ¿no? Así ya sabes, bien emocionado. Le dice, oye, oye, compadre, ¿cómo me ve al lado de esta hembra, compadre? Ah, caray. Y le dice, oye, compadre, pues yo la neta lo veo como... como la oreja de la vaca. Y le dice, ¿cómo? Como la oreja de la vaca, sí, sí, compadre. Lejos de la cola y cerquita de los cuernos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué barbaro estuvo, Anidio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, Valle! Cecilia, el fin de semana se hizo algo ahí, bien raro acá. Ya, por eso no te puede contar uno las cosas. Acá en las defensas. Calendario 2025, Cecilia. Y se filtró un audio en exclusiva. Adelante, producto. ¡Ja, ja, ja! Sí, el sábado, el sábado. Ando ahorita con el pezón erecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Qué barbaro! Tiene que ser el próximo... ¡Oh, no, no! El próximo tren del meme va a ser... ¡Ando con el pezón erecto! Ya está cantado el tiro. Próximo tren del meme. ¿Cómo va a ser de los chuecos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el próximo tren del meme? Dice así. Sí, el sábado, el sábado. No, ando ahorita con el pezón erecto. Yo creo que desde... Ando ahorita con el pezón erecto, desde el ando para adelante, por ejemplo. Ando con el pezón erecto. ¡Ándale! Pero puede ser así de que... Puede ser así, por ejemplo. Ando ahorita con el pezón erecto. ¡Ándale! Así de... ¿Qué crees? Ando ahorita con el pezón erecto. Así que crees, acaba de pasar aquí en frente de mí. Así, el locutor está ahí en frente de la cabina de los 40, que está bien guapote, es el alto. ¡Ay, chiquito! Y la verdad es que... ¡Ahora sí, ponle play, Daniela! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos a música! Ando ahorita con el pezón erecto. ¡Qué bonito! ¿Hay un otro audio que quieras mandar, Cecilia? ¡Vámonos con música! ¡Vámonos con música! Después de exhibirme de esta manera. No puedo creer que Daniela... ¡Se haya prestado! ¡Se haya prestado a esto! A ver, a ver... ¡Qué risa! ¡Bienvenido al único campeonato donde no se pierde! ¡U-U-I-U-A-A-S! ¡El campeonato del chiste! ¡Muy bien! ¡Campeonato del chiste! ¡Echatele el aguacate! ¡No, no, no! Este ya es un chiste que se quedó aquí. Aquí y ya. Tranquilo. El público puede marcar y contar su chiste. 55, 51, 66, 8, 9, 2, 9. Para que nos cuenten su chistorete. Y arráncate, mi querido indio. Venga. Bueno. Público. ¡Bueno! Hola, compadito. Hablanos más fuerte. ¡Háblanos recio! ¡Háblanos recio! ¿Ahí sigues? ¿De dónde? ¡Échate tu chiste! ¡Échate tu chiste! ¡Éndale! De Santa Yusia, Veracruz. Venga, Veracruz. ¡Échale! Ah, estaban dos parejas de mudos. Ajá. Y este... ¿Ustedes saben de qué color le compró el calzón a su novia? ¿El mudo le compró el calzón a su novia? ¿De qué color? No, no sabemos. Transparente para poderle leer a los labios. Este... ¡Muy buen chiste! ¡Muchas gracias! ¡Saludos a toda la gente bonita y hermosa de Veracruz! ¿Cómo de que no? ¡Bueno! Buenas noches, aquí está la que buena 97.1. ¡Oh, está hablando un hombre! ¿Cómo te llamas? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay, eres de las mías! ¡Bien, niño, bien, Ceci! Todo bien, todo bien. Cuéntenos su chiste. Ok, Dios los bendiga. Bueno, ahí les doy un chiste, pues. No sé si les sea de su agrado, oiga. A ver, échale, échale. Era una parejita de adolescentes que estaban haciendo el sexo oral adentro de un carro. ¡Ura! Entonces, en esto, ya estando ya, yéndonos ya genéticamente, químicamente, le dice un esperma al otro adentro del cuerpo de la muchacha. Dice, oye, cuesta mucho para llegar a la matriz. Y le dice un esperma al otro. Y sabe, a ti nos vamos en la garganta. ¡Adiós! 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 ¡También te amo! ¡Oye! Es que sí hay gente muy de esas, muy de esas. Y aparte, fue una explicación genéticamente hablando. Interesante. Oigan, ahí tienen que llegar al censo, ¿no? De esos que miden la población y esas cosas. Y llega y dice, oiga su nombre, dice Adán. Y su esposa, Eva. ¡Ay, qué increíble, señor! ¡Qué casualidad! ¿La serpiente también vive aquí? ¡Claro, espere un momento! ¡Suegra! ¡Suegra! ¡Ah! ¡Qué hable, suena! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¿Tú sabes en qué se parece? Ajá. ¿En qué se parece una foca a una suegra o una suegra a una foca? No, no lo sé. En que una es gorda, bigotona y huele a pescado. Ajá. Y la otra vive en el mar y hace... ¡Oh, bueno, ya! ¡Ay, indio! ¡Ay! ¡Bueno! ¿Bueno? ¿La que buena? ¿Sí? ¿Quién habla? De José Manuel Manrique. Venga, Enrique, cuéntanos tu chiste, corazón. ¿De dónde eres? De aquí, de Huachinango. A ver, échale. ¡Huachinango! ¡Saludos! ¡Venga, chiste! ¿Tu chiste, Juan Manuel? Sí, ahí va, ahí va el chiste. A ver. Pero así se puede decir la palabra... ¡Todo, dilo! ¡Vámonos, Dórales! ¡Qué risa, tú dale! Trata, trata de maquillarlo tanto. A mí no me vais a andar de groserote. A ver, échale, échale. Vale. Estaba una fiesta de... Estaba una fiesta de disfraces. Ajá. Y pues se hace cuenta que llegan y... Y pues tocan la puerta y ya después le dice... Iban dos por... Bueno, iba una pareja y pues tocaron la puerta y abren... Pero iban completamente desnudos. Y les preguntan, oigan, ¿y ustedes de qué vienen? No, pues venimos de culiar. ¡Ay! ¡Bora! ¡Ay, se sentiste! Sí, ya se acabó. ¡Órale! ¡No, estuvo increíble, eh! ¡Ceci, te invito a una fiesta de disfraces! Ajá. ¿Y a mí no? ¿De qué vienen? También me apacheé. ¿De qué vienen? De aguadorchata, podemos decir. ¡Oigan, muchachos! ¡Tío! ¡Un favor! ¡Vamos a empezar con tus cosas! ¡Ay, despide y no! ¡No, no empieces! ¡No empieces! No puede ser. Pero antes me voy a poner un chiste. Oigan, ¿aviste que dijeron piensas de disfraces? A mí no me gustan las veces de disfraces porque piense que una vez fui... Y dije, ay, me voy a disbrazar de Avengers, de Hulk... Porque no tenía dinero para mis... Pues para el disfraz, ¿verdad? No tenía para gastar. Entonces nomás rompí un pantalón de mezclilla así como lo hice así... Y me pinté todo de verde. Y empecé a bailar así toda la noche. ¿Y qué creen que gané el concurso? Dijeron, tercer lugar, el Batman. El segundo lugar, Spiderman. ¡Primer lugar! Y que me jala del hombro el cuate este, me llevan a la pista. ¡Primerísimo lugar de este disfraz! ¡La carne de puerco con verdoladas! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡En salsa verde! ¡En salsa verde con verdoladas! ¡Fíjate, mano! ¡Hasta desprendí a olor, díjate! ¡No, yo me sentía! Efectos especiales y toda la cosa. Sí. No puede ser. Me acordé de un locutor, ¿verdad? Un locutor que... A ver, échale, échale. Que fue una fiesta de disfraz hasta el año pasado, justamente. Fíjate, un locutor así. Está bien gordito ahí. Y ya ves, no, pues ¿a qué te vas a disfrazar, carnal? No, pues yo de dálmata. Bueno, pues ya. Se va de dálmata, ¿va? Y que gane el concurso, ¿tú crees? Tampoco. Y que dice, ya el primer lugar es para... ¡La vaca! Es como dice... Era dálmata, era dálmata. Vete, cuerdito, y ponte un palito de elote nomás ahí en el mero chiquistriquiz. Y te vienes de valero. Ya, órale. Conejo, conejo, dí. No puede ser. O te lo haces para atrás. ¿Y de qué vienes? De candado. Vámonos con música, ya van a empezar con sus cocinadas. Telote sin mayonesa, ni queso, ni chile. De sus preferencias tampoco van a andar hablando. Vámonos con música. ¿De qué vienes? De hot dog, pero sin pan. Dale, despiden. Adiós. Ya ven eso a los nueve. ¡Qué risa! Oigan, pues ya nos vamos. Después de decir una tanta cosa el día de hoy, andamos bien sueltas. Bien sueltas. ¡Qué barbaridad! Estamos desatados. Desatadas, desatadas. Somos unos rebeldes sin causa. Mañana tenemos una cita aquí. Ando ahorita con el pezón erecto. Haciendo yo ahorita con el calor, haciendo. Ay, no puede ser. No, no, no. Sigo sin creer cómo Daniela se presta a este tipo de cosas. O sea, lo pude haber esperado de quien sea. Pero qué mala onda que te hayan grabado la conversación cuando tú estás abriendo tu corazón. Claro, mi corazón. Mira que literal el corazón porque ya palpesó un erecto. Erecto. De cómo ando, justo de cómo ando. El corazón. ¿Sabes qué? Es que se lo mandé al Mapache. Realmente le estaba contando cosas. Mira, no, no hay privacidad en este programa. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Mañana tenemos una cita aquí en Punto de la Siete con Me Hace Qué Risa. Mi querido Indio Brian, te mando un beso, bebé. Y que vayan por ahí a seguirte en tus redes sociales. Gracias. Arroba el Indio Brian. Arroba también en Facebook, el Indio Brian Comedia. Y gracias a todos los que nos siguen en Qué Risa. Y también al club de fans, pezones erectos de Ceci Vega. Que ya se están uniendo. Veo que ya está, inclusive, abrieron una página. Una página de Facebook. Un Instagram, pezones erectos. Punto com, punto MX. Y club de fans, pezones erectos, Ceci Vega. Estamos contigo, Ceci Vega. Ceci Vega. ¿Cómo bien? ¿Quién sabe? No puedo con ustedes. Me dejaste sin palabras. Ya nos vamos, oigan. Buenita noche. Próximamente se lanza de cantante Ceci Vega con su tema Pezón Erecto. Una canción directa al corazón. Luego me van a ir a comentar esas cosas en las redes sociales. Porque la gente es bien. ¿Quién sabe cómo? Es el primer sencillo que va a lanzar es la de Pezón Erecto. Que es una canción muy romántica. Que te llega, te llega al pecho. Te llega. Ajá, al pecho. Claro, claro. Es buchón. Es buchón. Se te eriza la piel. Se te eriza la piel. El ramo buchón es el segundo tema de este nuevo material discográfico. Así que síganlo, acuérdense. Club de fans, Pezones Erectos por Ceci Vega. Ahora, sigan apoyándola, por favor. Ya nos vamos. Buenita noche. ¡Vámonos! ¡Gracias, Daniela! ¡Se quedan con el mapache! ¡Gracias por ahí a la producción! ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Qué risa! Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024.